Todo, haríamos cosas como esta Ni cagando Tache, me gustaría invitarte a mi casa Porque aquí, en la casa del escuadrón Todo es una bendición Te enseñaríamos muchas cosas Y sobre todo, haríamos cosas como esta Esto no lo había visto completo No No, Tengris No, mi hermanito No, porque haces eso Mi hermanito, no Se besó con otro hombre, no No, no Se besó con otro hombre, no No No, no Tengris, no, Tengris No, mi hermano Tengris, no 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 No, Tengris La puta madre No, no No lo puedo creer ¿Para qué me hicieron ver eso? No Ay, Tengris No es de Dios Tengris Tengris Tache Me gustaría invitarte a mi casa Porque aquí, en la casa del escuadrón Todo es una bendición Te enseñaríamos muchas cosas Y sobre todo Haríamos cosas como esta ¿En serio? En serio ¿En serio? ¿En serio? Le gustó, eh Puso una cara de Uh, qué rico Voy a cerrar esto ¿En serio? No